Buenas tardes a todos. Tenemos que hacer esta conexión. Los que se unen por primera vez a nuestras clases, estamos aprendiendo conceptos de inglés a través del conocimiento, a través del estudio del santuario. Está nuestra tercera clase. Hemos venido hablando de cosas básicas. Primero vimos algunas partes del santuario, las puertas, aprendimos a decir, what is the name of this, cuál es el nombre. Después estuvimos trabajando la semana pasada lo que es los elementos del santuario. Vimos algunos de los elementos solamente y hoy vamos a continuar con eso y vamos a aprender nuevos conceptos. Entonces las clases anteriores las pueden buscar por el mismo nombre que aparece este título. Solamente le cambian la lección, lección 1, lección 2 y de esa manera pueden encontrar las clases. Entonces vamos a comenzar. Siempre lo solemos hacer buscando la dirección de nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar. Padre eterno, te damos gracias por el día que nos das de vida. Gracias por la oportunidad de compartir y aprender, bendito Padre. Sabemos que la sabiduría y la inteligencia viene de ti. Por eso requerimos tu asistencia en este estudio. Te rogamos especialmente que tu palabra, como siempre que es viva y eficaz espiritualmente, también lo pueda ser académicamente. Danos sabiduría y luz es lo que imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces, voy a compartir pantalla para que puedan ver el contenido de nuestra clase, nuestra tercera clase. Hoy vamos a trabajar unos elementos muy importantes en el inglés, los que se les llaman los 5W. Y los 5W porque se llaman pronombres interrogativos, que nos ayudan a formular preguntas. El primero es WHO, este es WHO, se lee WHO y estamos buscando, traduce quién. Por ejemplo, ahí tengo, cuando lleguemos a los que trabajaban o los que estaban en el sanitario, los que tenían ciertas actividades, vamos a preguntar con el WHO. WHO ARE THEY, por ejemplo, quiénes son ellos, aquí en esta foto. WHO ARE THEY, ahí tenemos a los levitas, es los que vemos ahí en pantalla. También la siguiente palabra, dedo por W, es WHAT. WHAT, ya lo hemos venido hablando. WHAT ARE THE NAMES OF THE DOORS, cuáles son los nombres de las puertas. WHAT IS THIS, qué es esto. Ese es uno que se utiliza, pues, muy a menudo. El WHAT. Luego viene el WHEN, WHEN, WHEN es de tiempo, cuándo, 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 cuén. También en el santuario había tiempos para todo, había horarios para los cultos, había fiestas especiales, ahí vamos, especialmente vamos a hablar de esas fiestas en el calendario. WHEN, cuándo toma lugar esto, cuándo toma lugar aquello. WHY, WHY es la pregunta del por qué, el por qué se utiliza mucho, obviamente, en inglés, WHY, por qué. En este caso lo vamos a ver, el por qué del santuario, eso lo vamos a tal vez a ver más adelante, solo estoy introduciendo estas, los cinco Ws, que es muy importante aprenderlos. Y el WHERE, WHERE es de localización, dónde está ese, es el que vamos, hoy vamos a terminar de trabajar con el WHAT, que no terminamos todas las partes del santuario, y vamos a hablar un poquito del WHERE, dónde está cada elemento, eso es lo que vamos a intentar trabajar en el día de hoy. Bienvenidos a los que nos acompañan en línea, y a los que están en la plataforma con nosotros, también bienvenidos. Vamos a, vamos a tener nuestro versículo, siempre tenemos un versículo. Pero este está así, este no es el, este es Gibles. Dos al cinco, perfecto, ya. Muy bien, le voy a pedir el favor a nuestra hermana Marleni que nos ayude con la lectura, vamos primero a entenderla, y luego vamos a desarrollar la clase. Hermana Marleni, por favor. ¿En dónde tengo que leer, perdón? En el, el versículo que está ahí en el, en la pantalla. Ah, espero que ya no lo vean. Un minutico. Ok. Hebreos ocho, del dos al cinco. Sí. ¿Sí? Por favor, sí. Ok, vamos a leerlo. Un minutico. Dice así. For a tabernacle was, sí que yo no sé esa palabra. Tranquila, hermano. El tabernacle, hagámosle acento al principio. ¿Cómo sería si le hiciera? Tabernacle. 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 Ok. For a tabernacle was, equipied. No, ahí lo leeríamos, ahí lo leeríamos como, haz de cuenta que primero está solo esta palabra. Bueno, ¿cómo leerías esta palabra? Equip. 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 Equip, muy bien. Equip. Como no termina ni en T ni en D, no se pronuncia el E como tal, sino solo se le pone una D. Se acentúa. Entonces, ¿cómo sería equip? Y le pones una D. Equiped. No, no le pronuncias la E, solo la D. La D. Equip. 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 Ajá, exactamente. Equip. 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 Oh, wow. Ok. La idea, mi hermana, es siempre que veas ese E-D, si no tiene la E o no tiene la D, entonces no pronuncias el E-D, el equiped, no. Equip. Oh. La D. Equip. Oh, ok. Was equipped, así, was equipped. Was equipped. 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 Oh, the outer. Outer, oh, outer, muy bien. Oh, the outer sanctuary in which were the lampstand, the table, and the sacred bread. This is called the holy place. Behind the second veil, there was a tabernacle, which is called the most holy place. Having a golden altar of incense. Yo lo prendí la posella, but altar of incense. Ok. And the ark, or the covenant. Covenant, muy bien. Covered. Está bien? Covered? Covered. Uh-huh. Covered on all sides with gold. Oh. And which was golden yard holding the manna. The manna? O manna? Mana. Mana. Aron? Mana? Mana? O mana? Mana, no, porque mana sería nuestro acento hispano. Oh. Sorry. Ok, the manna. Aron's staff, which... va, va. Aquí sí está la de. Aquí sí puedes leerla todo derecho. Con acento... ¿Vader? O puede. No, va, va. Con la u. O va del. Ok. Voy otra vez. Aron's staff, which... va del. Perfecto. Va del. ¿Así? Sí. Sí, sí. Which va del. And the tables... And the... No. And the tablets. Of the covenant. Of the... Hebreus 8, 2, 2, 5. I had to practice. That's very good. Very good. Muy bien. Vamos a... Vamos a intentar primero entender lo que estamos leyendo. La primera es... Or that tabernacle was equipped. Porque el tabernáculo estaba equipado. Esta... Estoy tomando... No puse la versión acá. Esta es la New American Standard Version. Estas versiones las utilizo más que todo por el uso de las palabras un poco modernas. Siempre... La que se suele recomendar ya en temas de estudio un poquito más fideligno es la... Key... Key... James Version. La puse de la vez. Key Version. Esa es la que nosotros usualmente utilizamos. Pero porque el inglés es un poco arcaico. Antiguo. No es moderno. Entonces, ese lo vamos dejando para... Para clases más avanzadas. Entonces, the tabernacle... For the tabernacle was equipped. Muy bien. Y empieza a darnos las partes del santuario. Que es lo que hoy vamos a estudiar. The outer... Out... 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 Es afuera. Y al ponerle el outer... Está tratando de decir como la parte de afuera. La parte de afuera. The outer sanctuary. El santuario... Sí. El santuario de afuera. Que es lo que nosotros llamamos como el atrio. El yard. Y ahorita se los voy a mostrar. In which word. In which word. The... Y aquí están algunos de los elementos que ya vimos la semana pasada. Vimos lampstand. Lampstand. En otras versiones. Candlestick. El candelabro. Entonces, como una lámpara. Lo que dice acá. The table and the sacred bread. Pareciera que lo separara. Es la mesa de los panes. Aquí lo llaman los panes sacros o santos. Y este lugar se llama Holy Place. Holy Place. The Holy Place es el nombre. Este es el lugar santo. Casi que idéntico al español. Lugar. Santo. Holy Place. Después dice... Behind the second veil. Detrás. Behind. Detrás del segundo velo. There was a tabernacle which is called the most holy place. Había. There was. Había a tabernacle. Había un tabernáculo. Which is called... Que es llamado the most holy place. Y aquí nos introduce... Este the most holy place es lo que nosotros llamamos el lugar santísimo. En español le decimos santísimo. Literalmente aquí es el más santo. El lugar más santo. Es lo que se traduciría literalmente. The most holy place. Tenemos entonces el holy place y el most holy place. El lugar santo y el lugar santísimo o el más santo. Y allí... Aquí en hebreo se introduce a un elemento que ya lo estudiamos la semana pasada. Que es the altar of incense. The altar of incense. Y aquí viene un nuevo elemento que no habíamos estudiado. Y es the ark. The ark of the covenant. The ark of the covenant. Ese es el arca. Nosotros le decimos el arca del pacto. Que ya ahorita la vamos a mirar. The ark of the covenant. Covered. Covered. Cubierta. On all sides. En todos los lados. With gold. Oro. In which a golden yard. Ahora nos está hablando del contenido interno. Del contenido interno que es... Habla de un jar. Jar es una vasija. Un recipiente. Y luego viene... En ese jar estaba el mana. Nosotros en español le ponemos acento. Al final le decimos mana. Y está... Bueno, está el mana. Y está la vara de Arón. Aron's stuff. Aron's stuff. Cuando nosotros... En inglés... Bueno, stuff es un hallado. Podemos nosotros decir. También stuff es lo que se llama en inglés las personas que trabajan. El personal de un lugar. Ustedes van a ver que en ciertos lugares dice stuff only. O personal solamente. Ese también se utiliza en inglés moderno. Which budded. Que floreció. Esa es la idea cuando el arbolito en primavera florece. Budded. O floreció. Sí. Floreció. On the tablets. The tablets. Las tablas del covenant. Las tablas del pacto. Esto es lo que nos dice el versículo. Ahora... Es bueno ir entendiendo. Y una de las cosas importantes del inglés es... Si uno ubica más o menos los verbos, puede entender de qué se está hablando. Usualmente los verbos van después de un pronombre. O de un sustantivo o un nombre. Entonces aquí voy a subrayar las palabras... Los verbos. Bueno. Vamos a subrayar este que es un verbo conocido. El ser y estar. El equip. Equipar. Aquí tenemos también ser o estar. Where. The second room which is called. Llamado. Llamado. Vamos a ver qué otro verbo tenemos acá. Was. Era cold. Most holy place. Teniendo. Este también es un verbo. Golden star. Golden incense. Covered. Cubierto. Old star. Holding. Teniendo también. Semana. Baret. Defloreció. Muy bien. Ahora, esos son los verbos que nosotros vemos en nuestro versículo de hoy. Una de las cosas que tienen los verbos es que los verbos que terminan en ED son lo que se llaman los verbos regulares. Los verbos regulares. Vemos aquí a cold, equipped, covered, embodied. Todos estos son verbos regulares. Todos estos son verbos regulares. Los verbos regulares son muy fáciles de aprender porque sabemos que al pasado o al pretérito le añadimos el ED y nos quedan como pasado. Lo importante cuando lo estamos aprendiendo a pronunciar es que cuando la palabra, como sucedió acá, cuando las palabras terminan Bueno, cuando el verbo termina en una D o en una T, leemos, podríamos decir que de corrido, toda la este. Por ejemplo, aquí decimos badet. Ba o badet. Badet. Pero en estos, equip, call, cover, la palabra normal no termina, esta termina en L, esta termina en P, esta termina en E. ¿Cómo se pronuncian? La regla de pronunciación, yo le digo a las personas, imagínense cómo se pronuncia la palabra sin L, esta se pronuncia equip, equip. Las palabras en inglés, las últimas letras son importantísimas pronunciarlas. Entonces vamos aprendiendo y yo les invito a que lo sobreactúen. Equip, esa sería la pronunciación de este, este, call, bueno ahí no hay mucho que hacerle a la L, call, call, voy a separarla de acá, call. Y la otra palabra es cover, cover, esto es de cubrir, cover. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos suene en pasado? En principio es pronunciar la D. Entonces aquí dijimos que era equip, equip. Obviamente para nosotros de pronto es difícil porque no estamos acostumbrados a tener dos consonantes juntas. No las pronunciaría, pronunciaríamos una pero no la segunda. En inglés necesitamos pronunciar equip. Equip, ustedes lo van a escuchar cuando uno escucha a la gente hablar, ojalá personas que hablan despacio, ustedes van a escuchar ese acento cuando lo hacen, equipped. Esa sería la pronunciación de, bueno, de equipped, la palabra equipar, o equipado, estaba equipado lo que dice ahí. Call, si yo digo call, llamar. Hermano. Sí, dime. Gracias, buenos días. Solo una pregunta. Es que yo siento que suena como una T al final. No importa. No importa. Sí hay una diferencia entre una D y una T. Pero sí se parece, es cierto. Se parece mucho. Tiene un parecido. Ok. La idea es irla por, si te suena T, pues estás esforzando, después la puedes ir puliendo. Equip, pero uno cuando yo digo equipped, ahí sonó D. Si yo digo equipped, si le pongo ese T, ese ya es una T. Ah, listo. Es que también lo vi en, bueno, en la última, que está subrayada. ¿En la última, esta, Baret, esta, de acá? Ajá. No. ¿No? ¿Esa no es? ¿O cuál no está? Sí, 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 creo que es esa, pero no estoy tan segura. Esa se pronuncia toda porque termina en D o T. La palabra original, BAT. BAT es florecer. BAT. Aquí está, voy a separarla, no la voy a separar. Ok, y creo que se pronuncia como una R, ¿verdad? Va, ah, ok. Los americanos vuelven las T y las D, eres, pero esos son, o sea, son opcionales. Los británicos no, BAT it. El americano diría BAT it. Ok. Las T y las D las vas a escuchar, los americanos las vuelven en eres. Bueno, y hay variaciones, ¿no? Porque los de Nueva York tienen una pronunciación un poco distinta. O sea, pero bueno, para no confundir, sí, sí, suena como una R. De pronto uno pronunciándolo, se le sale ya la R o la puedes pronunciar como un corriente, ¿vale? Listo. Muchas gracias. Está bien, no hay problema. Entonces estábamos con COLD. COLD, llamar, y para decir pasado sería COLD, COLD. Una D o una T, de pronto suene como una T, pero es una D. COLD, COLD. También esa es la palabra que suena casi igual a frío, frío. COLD, I'm COLD. Tengo frío, I'm COLD. Ahora este. Este se pronuncia COVER, COVER, cubrir. Y CUBIERTO, o sí, fue cubierto. Es COVERED, COVERED, COVERED. Estos son punticos de pronunciación que nos pueden ayudar cuando estemos tratando de leer, especialmente estos verbos. Bueno, eso era lo que quería compartir en cuanto a esas pronunciaciones de esos verbos. Aquí teníamos otros verbos que no son having and holding. Aquí están en gerundio, sosteniendo, o sí, sosteniendo. Ambos están con ING. Esos no los vamos ahorita de pronto a explicar mucho. Pero vamos a aprender las partes, las partes del santuario. El versículo nos dice que había un outer, una parte de afuera, que es lo que nosotros llamamos el atrio o el patio. Atrio es un concepto muy religioso. Nosotros hoy más modernos le decimos el patio. El patio. Y aquí lo ponemos como the yard. The yard. The yard. La Y no se pronuncia G como en nuestro español, sino es una IE, como la I de iglesia. La I latina. Yard. Por ejemplo, también no se dice you, sino you. No se dice yes, sino yes. Obviamente. Ustedes dicen yes. Les van a entender que está diciendo que sí. Pero la manera correcta es como si fuera una I. Imagínense que esa es una I. The yard. The yard. Ese es el patio. Eso no los... Esa es la primera parte del santuario, es the yard. Nosotros habíamos aprendido las puertas, ahora estamos aprendiendo las partes. Entonces está the yard. Y este lugar, el lugar santo, es the holy place. The holy place. El lugar santo. The holy place. Les decía que es literalmente igual como lo decimos en español. El lugar santo. El lugar santísimo es the most holy place. The most holy place. Nosotros estudiamos los artículos. Ya habíamos visto estos dos artículos. Ahora vamos a tratar de repasar lo que habíamos estudiado en las clases pasadas. What is this? ¿Quién me dice de los que estuvieron en esa clase? What is this? ¿Quién se acuerda el nombre de este artículo? What is this? ¿Qué es esto? ¿Quién se acuerda? ¿La hermana Marleni? ¿O Isaac? ¿O no sé si María vio el video? No, la verdad no. ¿Pero de cuál era? ¿Qué está preguntando? Perdón. ¿De este? Este artículo. No, no. La verdad no recuerdo. Muy bien. Hermana Marleni, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama esto? Yo creo que es the burn altar. I don't know. The altar of burn offering. Creo que fue como lo aprendí. The burn offering. Burn offering. Muy bien. Exactamente. This is the burn offering. This is. Muy bien. Muy bien. La pregunta. Gracias, hermana. Sí, aquí está. The altar of burn offering. Fue el nombre que le dimos o que lo tomamos del versículo que le dimos. Pero está bien lo que la hermana nos hizo. Yo pregunto, what is this? Pregunto, ¿qué es esto? Ella me dice, this is. En este caso, the altar, the altar of, the altar of burn, quemado, ofrenda quemada o holocausto. Lo que quiere decir burn, the burnt offering. Muy bien. Muy bien. Es importante que nosotros vayamos estableciendo que cada vez que se habla en inglés es necesario tener el pronombre o el nombre. Y luego el verbo. En español nosotros no necesariamente utilizamos el pronombre o el nombre. Si ya estoy hablando de una persona, X, que ya sé de quién estamos hablando, no digo, si me preguntan, ¿y dónde está él? Está en la cocina. No digo, él está en la cocina. Ni digo, Juan está en la cocina. Sino digo, está en la cocina. En inglés necesitamos decir, ¿quién está en la cocina? No puedo decir, is in the kitchen. Who is in the kitchen? ¿Quién está en la cocina? O sea, necesitamos ponerle nombre, John is in the kitchen, o podemos decir, he is in the kitchen. Ahora, esto es simplemente para enfatizarles. Cada vez que hablemos, lo poquito que ustedes puedan hablar, pónganle el orden. Siempre utilicen el pronombre o nombre. ¿De quién están hablando? Ahí viene entonces el verbo y luego el complemento. Obviamente en inglés hay momentos donde excepciones, frases más largas, más complejas, que ustedes van a ver que hay excepciones a eso. Pero mientras ustedes aprenden, utilicen, esto es como cuando uno aprende a montar cicla, que le ponen esas dos rueditas ayudantes. Mientras mantiene el balance, ya después usted se las quita. Primero aprendan que esas son sus rueditas guías. Siempre tienen que decir, si yo les pregunto, what is this? No me digan, is the altar. No, 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 no. It is the altar of incense. Este es el altar con incienso. Ahora, vamos a mirar el siguiente elemento. ¿Quién se acuerda? What is this? What is this? ¿Quién se acuerda el nombre de este? Isaac. ¿Tú te acuerdas? A ver. This is the basin. The basin. Muy bien, muy bien, Isaac. Perfecto. Eso lo habíamos estudiado en la clase pasada. Lo tenía. The basin o the brass labor. Ese es el nombre que recibe en la versión antigua. Ese es el recipiente. Basin es un recipiente, les explicaba yo a ustedes. Pero está muy bien. Isaac nos contestó con el formato completo. Yo dije, what is this? Entonces, this is the basin. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a pasar a preguntar where. ¿Dónde está? Entonces, ahora lo voy a hacer al contrario. Ahora voy a preguntar where is the altar of the Auburn offering. ¿Qué estoy preguntando ahí? Oh. Cuando digo where, acabamos de hablar de este, de este, se llama pronombres interrogativos en inglés. Where. ¿Dónde está el altar del sacrificio? Obtenlo en español. Where, where. Ahora, ¿cómo contestaríamos eso? Me preguntan where is the altar of the Auburn offering. ¿Dónde está? Where. ¿Cómo contestaríamos? Hermana Marleni, ¿cómo contestarías tú a esa pregunta? O María. María, ¿cómo contestarías tú? No, hombre, ya ni me acuerdo. ¿Qué necesitamos para armar la oración? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo primero que necesitamos? María. María. Eh. Ay, no sé. Lo que estamos preguntando. No, pero para armar. ¿Cómo se dice el, cómo se dice el bar, no sé qué. Necesitamos un nombre, un nombre o un pronombre. Ah, bueno, ese, ese, ese es pronombre. Y bueno, y ese, en este caso, ¿quién sería? ¿Quién sería ese nombre o pronombre aquí? Es el bar, no sé qué. Ok, el altar, ok, ese, ese, bueno, el altar of burn, of rain. Ahora, ¿qué seguiría? Necesitamos ponerle el verbo. Aquí estamos en oraciones muy sencillas. El verbo es. Ah, perfecto. Ahora, ¿dónde está? Is where. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el lugar? Eh, the yard. Is in the yard. Muy bien. Está en, ajá, in the yard. Perfecto. ¿Está bien? Está la respuesta. ¿Está bien? Ahora, si yo pregunto, si yo pregunto, where is the, where is the basin? Hermana Marlene, ¿qué contestarías tú? The, okay, the basin is, let me see what is the basin, please. Oh, okay, the basin is between the, the, the altar of burn, of burn, of burn, of rain, and the, I don't know the other place. The, the sanctuary, the tabernacle. Oh, okay, it's between the, the, the sanctuary, between the, the altar of burn, of rain, and the, and the, the tabernacle, I don't know. Bueno, muy bien, la hermana, la hermana le hizo una, una respuesta más completa. Ya le nos dio la ubicación tab, tabernacle. O sea, ya nos dio exactamente dónde está, dice, the basin is, utilizó un, una, una preposición entre el altar y el tabernacle. Pero, para más sencilla, hermana, ¿en qué parte de todo ese santuario? Solo, solo necesitamos saber en qué parte. No la ubicación exacta, sino en qué punto. ¿Dónde está? Oh, so, the basin is in the yard. The basin is in the yard, perfect. It's in the yard. Oh, it's in the, is, is in the yard. In the yard, okay. Muy bien. Y se tiene D, se le pronuncia el yard. The basin, the basin is in the yard, okay. Muy bien, algo interesante es el hecho de que si ustedes no pronuncian, si no pronuncian esa E, D del, de yard, les va a sonar como jarra, como vasija, como recipientes de recipientes donde se echa el jugo o una vasija, le llaman yard. Entonces, yard, anunciar siempre toda la palabra. Muy bien, ahora, hablemos de yard. Muy bien, ahora, si yo les pregunto, where is the table of the bread? El versículo nos hablaba, eso lo hablábamos la semana pasada. Aquí está, estamos hablando de table, la mesa, la mesa del pan. Where is Isaac? Where is the, where is the, where is the, where is the, the altar? Where is the table of bread? ¿Dónde me, cómo me contestarías tú esa, esa pregunta, Isaac? Yo, hermano. Sí, tú. Can you write the question, please? Ok, ya, voy a escribir la pregunta. Voy a duplicar este momento acá, para que, para poderla hacer. Entonces, aquí sería, estoy preguntando, where is the table of bread? Where, where? Isaac? Aquí estoy, disculpe. It is in the holy place. Muy bien, perfecto. It is. Interesante, mira lo que ha hecho, lo que ha hecho Isaac. Isaac ha reemplazado, con María estábamos, María me daba todo el nombre, que no se lo sabía, pero me lo decía ese, pero él ha hecho algo simple, le ha convertido del nombre, me lo ha pasado al pronombre, lo cual está correcto, porque ya sabemos de qué estamos hablando. Cuando yo les pregunto, where is the table of bread? Él me dice, it is, o sí creo que me dijo it is, o este es, cualquiera de los dos. It is in the holy place. Muy bien, está bien. María, si yo te pregunto a ti, where is the lampstand? Ese es el candelabro, lampstand. ¿Cómo me contestarías tú? Where is the lampstand? ¿Dónde está el candelabro? Where? Y, bueno, es que estaba un poquito distraída, pero algo como it, me lo dijo él. Ajá. It, it. Ajá. It, ajá. Este, in the, no sé, para ver dónde era que pasa, qué vergüenza, porque la otra me imagino, por favor. Eh, in the holy place. Perfecto. Ajá. Aquí, aquí por más distraída que estés, las respuestas están ahí, la idea es repetirlas uno mismo. Una cosa es escuchar y decir, ah, sí, otra cosa es lo mismo repetir. Y por eso les animo a los que nos están viendo en YouTube que lo repitan. Where, where is it? ¿Dónde está? Where is the lampstand? It's in the holy place. Ahora, vamos a hacer la última, la última pregunta de where is the altar, altar of incense? Where is the altar of incense? It is in the holy place. Ajá. Sí, ¿cómo dijiste? It is in the holy place. It is in the holy place. Muy bien. It is in the holy place. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? It's a Yuri. Oh, Yuri. Ok. Ok. ¿Tienes cuál? No, el nombre se me confundió. Holy place. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del elemento que nos quedó pendiente, que es este elemento. Entonces, yo les pregunto, what is this? Del versículo bíblico que leímos al principio. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? What is this? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda el nombre de este elemento? ¿La manera Mariana? Art, no sé qué. Ajá. Contéstamelo. ¿Qué me dirías? La pregunta dice, what is this? Entonces, ¿cómo empezarías la respuesta? Iris y... Ajá. Iris. Arc. The arc. The arc. Ajá. Y el resto. Bueno, el resto. The arc of that covenant. El arca del pacto. Muy bien. Muy bien. Ahora, si yo te pregunto, María, and where is the arc of the covenant? Where is it? Yo te pregunto, where? Where is it? ¿Qué me contestarías? Ay. Iris. Ajá. The most holy place. Muy bien. Perfecto. Iris y the most holy place. Está bien. Está fácil. Ok. La verdad que está, no está tan difícil. La idea es repetir. Estamos en cosas básicas. Estamos en cosas muy sencillas. Entonces, pues es fácil. Ahora, el versículo bíblico nos decía que habían unos elementos que fueron añadidos a el arca del pacto. Y eran tres elementos. Aquí están. So, what is this one? ¿Cuál es este? What is this? ¿Cuál es este? What is this? The Ten Commandments. The Ten Commandments. Muy bien. ¿Y cómo lo harías con lo que estamos tratando de practicar hoy? Con todo el contenido. Yo digo, what is this? It is the Ten Commandments. Ok. Ok. It is the Table. De hecho, creo que el Tablet, creo que era decía en el versículo. Para mantener. Pero contestaste el... Sí, son los diez mandamientos. It is the Table of the... ¿Cómo era que decía? The Table of... The Tables of... Ok. Entonces, lo puse en plural. Vamos a buscarlo acá. Cuando estamos hablando de una sola cosa, utilizamos el iris, iris, iris. Pero cuando ya se nos va plural, no podemos decir iris, porque estamos hablando... Aquí vamos a hablar de dos cosas. Por lo menos manteniendo lo del versículo que está de arriba. Entonces, podemos utilizar un pronombre que es, ellos son... Así es para mantener el contenido directo del versículo. Pero como lo dijo ella, podríamos también decir... They are the Ten Commandments. Commandments es una palabra que también la idea es hacer el acento al principio. Command. O hacerla en A, por lo menos. No commandments, como lo diríamos en español. Sino commandments, commandments. The Ten Commandments. Es una palabra larga. Realmente las palabras largas en inglés no son muy usuales. La mayoría son cortas. De máximo dos. Dos sílabas. Son las más comunes. Ya hay tres comunes. Este es commandments. Tres sílabas. Y usualmente yo suelo decir que no son muy buenos con las palabras largas. No es su cuerpo. The Ten Commandments. They are the Ten Commandments. Ahora, si yo les pregunto... What is this? What is this white? ¿Qué es esto blanco? What is this? María, what is this? Este sí es singular. Podemos volver al... It is o it is. María. O Isaac. Isaac. Si yo te pregunto... What is this? ¿Qué es esto? O hermano Marleni. What is this? It is the mana. It is the mana. Perfect. Entonces, it is. It is the mana. Perfecto. And what is this? What is this? What is this? What is this? ¿Se acuerdan cuál es este? Hermana... No sé. Judy. Judy. What is this? Ah, es la vara de Aron. No sé cómo se dice en inglés. Ok. Este está en el versículo inicial. Le llama... Iron Staff. Esa sería la vara de Aron. Entonces, ¿cómo lo dirías? It is... It is the... Iron Staff. It is... It is... Se puede decir... Ah, it... Bueno, it is the... No, sería mejor en este caso. It is Aaron... Iron Staff. Staff. Perfecto. Y la razón por la que le quitamos ese... El da... Si lo dijéramos... It is the staff of Aaron. Ese sería para ponerle el artículo. Pero, como lo ibas a decir... It is the... Y ahí sí podríamos... Como lo hemos hecho nosotros. The tablet. The author. Pero aquí, como estamos hablando de una persona. Decimos es la... Bueno, en español seguimos diciendo la. En inglés tiene esta particularidad que cuando estamos hablando del posesivo. De algo que le pertenece a una persona. Podemos poner a la persona primero. Le ponemos el apóstrofe, como está en este ejemplo. Y le ponemos el objeto. It is Aaron's staff. Esta palabra de acá, nosotros... Las palabras que empiezan con S... Tenemos la tendencia de meterle una E... Que no existe, pero que a nosotros nos gusta ponerse. Por ejemplo, esta palabra. Una palabra común. Special. Special. No special. Porque special es básicamente... Le ponemos una E que no existe. Otra palabra. Space. Space. Esto es espacio. Space. A ver, otra palabra. Otra palabra que empiece con S. A ver, a ver, a ver qué se me... Space. Special. Se me viene otra, pero eso es... Spare. Spare es cuando no tiene algo de repuesto. Spare. El punto aquí que quiero... Bueno, la que tenemos de ejemplo... Stuff. Stuff. Stuff que quiere decir callado. Callado o personal. Ya les decía que no se les haga raro si ven en sitios así. Entonces, la idea es... Aron's Stuff. No Aron's Stuff. Solamente una... Una observación en la pronunciación. Aron's Stuff. Muy bien. Ahora, si yo les pregunto, María... Vamos a ver si María la graduamos de esta universidad. Where are... Where are they? Voy a reunirlos todos. Voy a... Todos estos elementos. Where are they? ¿Dónde están ellos, María? Where are they? Where? Ay, ya, ya. They are... Ajá, perfecto. They are... Where? In the... Sanctuary. No sé cómo se dice. Está bien, esa vale. Están en el Sanctuary. Pero... Ya me gradué. Como se dice entonces y no sé... Pues ahí está. Sí, Sanctuary. Ajá, pues sí, en el Sanctuary. Está en general, ok. Pero where are they? In the Sanctuary. ¿Dónde en el Sanctuary? Ah, in the most holy place. In the most holy place. Ajá. Y si fuéramos más específicos. Where are they? ¿Dónde están ellos? Ok, están en el Sanctuary. In the... Ajá. In the ark. In the ark. No me acuerdo dónde estamos. In the ark, güey. They are... They are in the ark of the covenant. ¿Está bien? Entonces, el eje... Dime. Covenant. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hoy hemos trabajado... Hoy dijimos que íbamos... Vamos a estar trabajando poco a poco las cinco W, el what, el who, el when, el why. Pero hoy vamos a enfocarnos en los dos verdecitos. Bueno, semi-verdecito. Yo soy medio altónico. Entonces, estos dos, el what y el where. El qué y el don. No sé si es lo que hemos estado aprendiendo. Y a ponerle orden a nuestras oraciones. What is this? This is, digamos, el nombre. What is that? Lo aprendimos en la clase pasada a utilizar el eso. What is that? That is... Hoy utilizamos una vez más preguntando los elementos que estaban dentro del arca. What is this? Oh, this is the mana. What is that? Those are, or they are, como lo decimos acá, they are the ten commandments. So, the tablets of the covenant, también lo llaman. And what is this? Iron, this is iron stuff. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Sí, yo también tengo una pregunta. A ver, María, primero, cuéntanos cuál es tu pregunta. ¿Usted antes dijo algo de frío y algo así? ¿Cuál es la diferencia? Sé que da de rato, pero es que de hace rato. No hay problema. Muy bien. Cold. El primero se pronuncia cold. Llamar. Cold me. No dice cold me. Llámame. Cold me. Ese no lleva de. No lleva de cold. Así, cold. Cold, el de abajo es frío. Cold. ¿Y pero si llevara de? Es el de arriba cuando le ponemos el ED de pasado. You called me yesterday. Usted me llamó atrás. Las pronunciaciones son similares. Obviamente, uno no se confunde. Yo solía discutir con mi profesora de inglés y decía, ¿y qué tal si me confundo? Y entiendo que fue frío ayer. No, obviamente no. Eso nunca sucede. Pero se les digo por si les tienen un parecido en la pronunciación. Bueno, de hecho, en inglés hay montones de palabras que se ponen casi. Se diferencia por el contexto, me imagino. Exactamente. Exactamente. Nadie sabe. Yo no me he confundido hasta el momento. Me he confundido por no entender, pero no porque las palabras y su pronunciación se parecen. Entonces, les decía que sí, son muy similares en la pronunciación. Cold y el otro es cold. Gracias. ¿Está bien? Hermana Marleni. Ah, sí, hermano. Bueno, yo quiero preguntar, por ejemplo, cuando se está diciendo, bueno, ¿qué son esos? Entonces, uno dice, esto es esto, esto es lo otro. Sí, hay coma entre ellos. Sí, hay coma. Sí, en inglés se puede poner, por ejemplo, they are the ten commandments, coma. Demana, coma. Sí se usa coma. La otra pregunta es, si al final uno dice en, ese y, o sea, lo último. Correcto, mi hermana. Sí, esa regla ya sería como sintáxica, sí, es exactamente. They are the. Y se usa coma, ¿cierto? Ajá. Deten comando. Como en español. Ajá, exactamente. Hermana. Pero también yo he visto, aunque no estaba ahorita dentro de esta clase eso, pero yo he visto también, o a lo mejor en el futuro nos podía explicar acerca cuando uno dice as well, as well as, como también, o sea, cuándo es que yo uso ese en, en y tal cosa y luego dice as well, as well as, como también. Bueno, eso sería en el futuro que nos explicara esa parte, porque esa parte yo sí la uso mucho, pero no sé cuándo. Ok, está bien, mi hermana. Está, está, es propia tu pregunta. Él también, nosotros utilizamos, de la misma manera como lo decimos en español, es cuando le añadimos algo que se nos olvidó. Porque si yo estoy diciendo, ¿qué está en el arca? En el arca está esto, esto. Ah, y esto también. Ese también usualmente lo reenfacen, lo, 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 le hacemos el énfasis. También en inglés tiene varias formas de, de decirse. To, la más sencilla, ese es como el to, el also y as well. Todos estos quieren decir también dentro de su propio contexto. Si, 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 si dijésemos, podríamos decir, ah, in the arc, in the arc, bueno, pongámoslo así. They are, ah, a ver cómo ponemos para que nos quede ese to. Podríamos decir, in the arc of the covenant. Um, no quiero complicar la, la oración. Um, they are, ah, water, 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 what? Voy a ver cómo lo ponemos acá sin complicarlo. They are, they are, they are in commandments. Estos son los diez mandamientos de mana. And our stuff as well. Aquí le podríamos poner as well. Lo podríamos poner, aunque pues no, no, realmente no hay necesidad. Porque no estamos enfatizando. A menos que uno quisiera enfatizar ese de también. Por eso le decía, le decía a mi hermana que se usa casi lo mismo en español. Cuando usted sienta la necesidad de utilizarla. Pues básicamente es, es porque usted quiere enfatizar. Ya sería el diálogo. No, no creo que exista una regla o no. Hay una regla que diga cuándo usted lo tiene y cuándo no lo tiene que utilizar. Oh, pero si uso as well, no le pongo en. Por ejemplo, de mana en ese también. Donde dice, de mana en de Aaron, stuff as well también. Ajá, ajá, ajá. Sí, claro. Ah, ya, 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 ya. A ese as well iría donde usted sienta que necesita hacerle ese énfasis. Que eso también. Por eso le digo eso. Oh. Depende cómo usted se está expresando. Ah, pero también está usando. Es que yo me confundía. Porque yo decía, entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una carta, que me toca hacer muchas cartas. Entonces yo digo, bueno, entonces le pongo as well, entonces no le pongo en. Pero ahorita ya entendí que sí. Entonces, de mana en de Aaron, stuff as well. Ah, ya, ya entendí, hermano. Gracias. Está bien, no, mana. Una, 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 bueno, una pequeña observación es que el also no va al final, sino va en medio de la oración. Eso es cuando yo estoy diciendo, this is also important. Por ejemplo, vamos a hacer esa oración. Esa es una oración pequeña. This, por ejemplo, this is important. Estoy diciendo, esto es importante. This is important. Ahora, como decía, dependiendo el contexto. Si estoy hablando de algo que ya dije, a cosas que eran importantes. It is important, por ejemplo, it is important to be punctual. Esto es importante llegar puntual, por ejemplo. Pero me acuerdo de otra cosa. Oh, this is important. Ahí le podríamos to. Esa es una forma de decirlo. Esto también es importante. This is, this is also important. Es el mismo significado, solo que estoy utilizando el also. Lo pongo en la mitad, mientras el tú lo pongo al final. Lo mismo que el as well va al final. Uno no dice, this is. Digamos, lo escribí en la ejecución. Ay, espera un minutico, no lo borré. Yo le tomo una foto, hermano, por favor. Ese es el único elemento del also y del tú. El as well también va al final. Ese siempre va al final. Uno no dice, es más, si uno pusiera el tú acá, daría otro significado. Si yo meto ese this is too important, estoy diciendo esto es muy, demasiado importante lo que estaría diciendo. Entonces perdería el también. Bien, entonces si yo pongo, this is also important. Entonces el also en medio, el tú al final con el as well. Esa es la idea, mi hermana. Pero sí, se puede usar en el contexto que uno le dice. Muchas gracias, hermano Oscar. Está bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hoy voy resumiendo. Hoy nos enfocamos en dos de estos cinco Ws importantes. El what y el where fue el que trabajamos hoy. El que seguimos utilizando. Y estamos, vimos cómo organizar nuestras oraciones. Y entre más las practiquemos, como ya los vimos, los que tuvieron la oportunidad también de estar hoy practicando. Se dieron cuenta que al uno, al uno repetirlo, ya se vuelve parte de la forma en que uno habla. What is this? This is. What is that? That is. Where is it? O it is. O that is. Ya empieza uno. Y si uno lo involucra en su forma de hablar, su comunicación. Ustedes van a sentirse muchísimo mejor. Porque de hecho, uno escucha muchas palabras, muchos contenidos. Leen muchas cosas. Y uno mismo, el cerebro, de alguna manera, el subconsciente sabe cómo se dicen las cosas. Por eso cuando el consciente dice algo, uno dice, esto no se dice así. Uno mismo sabe en el fondo que eso no se debe decir así. Y por eso cuando uno habla así a muchas, a mordiscos, entonces uno mismo dice, uy no, pero esto suena raro así. Obviamente, habrá momentos donde uno se siente raro porque no lo está familiarizado. Pero en su generalidad, los que ya se han familiarizado con el inglés, pues tienen ese elemento. Muy bien. Llegamos al final de la clase. Yo sé que se han unido varias personas en la última parte. La clase queda grabada por si la quieren volver a ver. Hoy fue nuestra tercera clase. Seguimos manejando conceptos básicos del inglés aplicados al santuario. Hoy terminamos de ver los elementos del santuario. Ya sabemos sus nombres. Si gustan, los que no han tenido la oportunidad, pueden ver el video, los videos, porque esta es la tercera clase. Si no tienen acceso al este, me pueden contactar, me pueden escribir. Yo les mando el vínculo del video. Y vamos a seguir la próxima clase. Vamos a hablar un poquito acerca del who. Vamos a hablar de las personas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ahí en el santuario tenemos varias personas. Sí, el horario, el horario es, siempre intentamos que sea, bueno, Centroamérica, 7 de la mañana, lo que es Colombia, Ecuador, Perú, sería las 8 de la mañana. Y, bueno, ahorita no me acuerdo los otros países. Europa es 2 de la tarde, creo, estamos en el horario de esta tarde. Muy bien. Perdón, hermano Oscar, ¿ese la encuentro, para volverla a ver, la encuentro en Facebook? No, está en YouTube. En YouTube. Yo utilizo YouTube porque YouTube no requiere membresía para que la gente vea los contenidos. Ok. ¿Y por qué lo, cómo es el nombre? ¿Por 7-Eleven? I mean. One for seven. Yo le puedo mandar. One for seven. Ok, gracias. Y dice. For YouTube. One for seven. La ponen así en una sola palabra. Suelo salir entre el primero y uno. English Classes, ok. Ajá, desaparecen ahí. Muy bien, vamos a concluir con una pequeña oración. Hay una hermana, y la felicito, que ha estado en las clases y que ella hizo una oración la semana pasada. Ay, ya estuvo la semana pasada. Ella hizo su oración. Yo los invito a que escriban sus oraciones. Una oración pequeña. De agradecimiento, la pueden hacer cuando comen, antes de salir, cuando se van a acostar. Y si la empiezan a practicar, se empieza a hacer mucho más fácil después hacer oraciones. Hablo de oraciones, no oraciones gramaticales, sino de oraciones de dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Entonces, voy a hacer una oración para terminar, o no sé si de pronto, sí. Voy a orar, voy a orar, voy a orar. Vamos a orar. A orar, Padre en Havre, we thank you, Lord, for this day. We thank you for this time. And we ask you, Father, that you may bless each one of the students and the participants of this class. You may give them the wisdom and the ability to be able to grasp and understand this knowledge. We pray for your protection during this day. And we pray all this in the name of Jesus. Amen. Amen.